Si estás en la escuela secundaria e intentando decidir en dónde estudiar y qué carrera estudiar, te invitamos a la UNIPE. En la UNIPE el ingreso es directo, es decir que no hay cursos de nivelación o cursos de ingreso. Por otro lado, el trato es personalizado, las aulas están altamente tecnologizadas y la ubicación es de muy fácil acceso. En cuanto al ámbito laboral de la licenciatura en letras, es muy amplio, es muy vasto y pueden introducirse en el terreno de la industria editorial, en los medios de comunicación y fundamentalmente en la investigación. Te esperamos en la UNIPE.